Un día los pasé en el abismo, se me hizo más largo que una noche y un día, ya no lo recordaba, ha vuelto por alguna razón que no es la mía, lo anoto porque sé que el lenguaje ilumina a su paso las cosas, para olvidarlo ya, definitivamente. Gracias. Jardinillos. Sobre los 779 metros de altitud me detengo y el aire en este nombre de Castilla respiro. Y ahí, cada vez que vengo aquí, no se ve, pero me impresiona mucho que esté este paisano de ustedes, que acabo siendo un poco también paisano mío allí. Y él llamó al río ese que he mencionado antes, al Tormes, lo llamó Tormes mío. Y yo he titulado así este poema, en el que hay muchos de mi tiempo de contemplación y de soledad creativa y... Viendo fluir el agua, es muy distinto vivir a la orilla de un río que vivir a la orilla del mar. No tiene ahí... El mar es más seductor y más engañoso y el río, como dejó bien dicho Jorge Martín, que... Tormes mío, debería ir recto siempre en el río, de un punto en la montaña a otro en el mar. Ir perpendicular a todo puente que intente interponerse, que se cruce en su camino recto como espada. Debería bajar, pero describe curvas inesperadas. Aquí mismo abre una, dibuja no un atajo, sino una vuelta que se da con calma para ver el mundo, como da cualquiera de nosotros, que cambie su paseo en la mañana en la que va sin prisa porque algo le atrae o porque nada, por no llegar tan pronto a su destino. Aquí, delante mismo de la casa, traza una hermosa curva y se convierte en elástico cuerpo rumoroso, cimbreado en el giro. Cuánta gracia en el trenzado vivo, criatura transparente, corriente en el abrazo del ser más simple. Un enamorado que tiene tiempo para todos, piedras, aves, peces, que beben juncos altos, injertos de la vida en cristal puro. Y para todos tienes gentileza, reflejo y forma para cada uno. Vas recortando un arco de frescura en la corteza del planeta, curva que pertenece al cosmos. Tormes mío, ¿desde qué punto del espacio puede verse tu alfanje azul que estinde el cielo en la ventana abierta? Estoy tranquilo al verte, ojalá sea como tú, todo lo que me espera. Y estos eran mis ocho primeros minutos. Buenas tardes, gracias a Begoña Morán por la invitación. Uno de los alicientes de volver a Bilbao, uno de los muchos que tiene que volver, es encontrarse con amigos también, como ya también Begoña, como José Fernández de la Sota y muchos otros. Y estoy por ello muy encantada. Y es curioso que en esta sensación de compañía nos hayan invitado a hablar de la soledad. Y claro, era bonito el título, pero también un poco trabajoso de encontrar, la fabricación de la soledad. Me puse a pensar en los distintos tipos de soledad, y es verdad que encontré, se puede pensar en una gran variedad de soledades. Pero lo primero que me llegó a la cabeza, y más bien a la boca, al oído y a la memoria, fue una canción de Mustaqui, de Ma Solitude. Y es verdad, hay una soledad cómplice que es necesaria a la escritura, esa casi que no cuenta, la soledad de la escritura. La escritura es tiempo solitario en primer lugar y luego es muchas otras cosas, pero en la escritura casi que no lo deberíamos considerar solitario. Pero luego hay otras soledades casi enemigas, casi contrapuestas. Una es, y sí que encontré bastantes poemas míos, y los otros los que voy a leer en la primera parte, es la soledad por ausencia, la soledad por pérdida de un ser querido. Y son poemas que no suelo leer muy a menudo, pero lo voy a leer hoy. Y luego hay otra soledad también, no tan directamente relacionada con seres que se pierden, que se van. Una soledad metafísica, existencial, una soledad de uno ante el universo, que puede ser pavorosa o no. Y la última parte de leer es los poemas sobre los paliativos. Muchos de mis poemas que hablan de la soledad hablan de los paliativos, a los que he tenido que acudir para luchar contra ese monstruo que puede ser la soledad no deseada. Así que empezaré por los de la soledad, por pérdida, por ausencia, con uno, el primero, en el, pronológicamente, que es el que dediqué a la soledad de mi madre. Y ahora no lo encuentro. Aquí. La soledad de mi madre. Primavera de 2007. Las calles con ventanas abiertas y tapiadas a la vez. El huerto que parece marchito en pleno abril. El periódico y nadie que critique lo banal y lo torpe. Sin duplicar la taza. El pijama doblado y la ropa quietísima que solicita no ser retirada. El polvo en las botellas. Las fotos impotentes con su memoria herida. Y el silencio que ahueca para sí la hondura de la noche. Unos años después me tocó a mí vivir la soledad también por la pérdida de mi compañero. Son poemas que me cuesta mucho leer. Igual no puedo. Pero voy a, por hacer los deberes, voy a leerlos. Son cuatro poemas que están en Gavieras. Gavieras que es un libro que se ha definido como luminoso y no sé si es verdad que el mar protagoniza sobre todo la primera parte. La figura de la Gaviera y sus múltiples hermanas. Pero también una parte de viaje hacia el horizonte y al horizonte en el que también está la muerte. La muerte, el camino hacia la muerte como viaje. Pariar. Lleva una cita de Ricardo Vistana en que dice Sin soledad no hay camino posible de perdición. Era verano, sí. Mar verde claro. Y de golpe, de golpe, la playa vuelta verde sábana de quirófano. Ya sin la innumerable sonrisa de las olas. Sabe la soledad saberse sola. Desdeña los cuidados paliativos. Estoy conmigo. En mí. Desaparecen esas conversaciones, constatación dual de brotes que acogía un calendario, un vino o una lámpara, la ensalada común, probar quinoa y argas, tofu, miso, para ser tan longevos como los japoneses. Es cuestión de gramática. No más plural presente. Pretéritos perfectos. Singulares. Estoy en mí, conmigo. Hipersaciada de mí, de paradigmas subjuntivos. Ah, las conjugaciones. La soledad es dejarlas en desuso por falta de hallar los pronombres. Visita al cementerio. A una mayor hondura íntima del terror, en las disoluciones más arduas de la pérdida, a la hora del desmenuzamiento, qué gran arquitectura impersonal se impone, qué inapelable la distribución horaria del adiós. Hipersocializados cementerios, tanatorios con ducha y con dentífrico, gentileza eficaz, municipal, oraciones, discursos, trenos, menias, 90 euros si contrata un párroco. Formalizar la muerte y evacuarla. Nadie vaya a atreverse, a acercarse a la puerta, de modo original. El alma, tierna y vaga, se disipa entre tanto. Triaje. Me grito para adentro, y las honduras son tan resbaladizas y tan negras que el grito ni siquiera pisa el fondo. Se espanta de la no arquitectura de la cueva. Me miro el velo negro interior de los párpados. Esas manchas de luz son fantasmas pacientes. Sé que abrirán un día cuando yo no vigile pupilas, calaveras. Y son poemas en los que no aparece la palabra soledad en estos últimos, pero evidentemente no hablo de otra cosa. Y este último de esta serie, bueno, de esta serie de pérdida, La escarcha. Madrugada de invierno, insomnio, oscuridad, sé que afuera está helando. Hiela en el huerto, hiela en las montañas, traza a brazos la escarcha. El frío atroz obliga a las moléculas del agua a renunciar a su ser danza. La fluidez se torna a brazo rígido, lazo de hielo blanco. La bota sola aferra a la otra bota y entretienen así el amargo clima. Así, en el interior, ocurre a los recuerdos. Una desolación helada los abraza. Es tanto el frío adentro. Un amago de vida recordada extiende un brazo rígido y polar hacia un recuerdo aún más entumecido. Una red que construye sus destellos en las desolaciones de los climas, con cristales tristísimos y rotos. La memoria funciona como escarcha. Y pasando a ese otro tipo de soledad que ya no está tan vinculada a una pérdida personal, voy a leer como último de esta parte, no es decir, no le voy con lo que tú, igual ya me he pasado, pero bueno, voy a leer uno que también tiene que ver con una soledad tremenda. Y esa soledad, eso de saberse realmente solo, sola, en mi caso, ante el mundo entero y solo con tu destino, que es casi imposible no estarlo, no dejar de estarlo. Y el poema lo puse bajo el título, además, albada. Es verdad que al amanecer es cuando estamos más desprotegidos contra la soledad y contra las armas que pueda traer la soledad. Albada. La albada que es la canción típica de la despedida de los amantes, pues aquí está justo en el otro extremo de la ausencia por completo de esos sentimientos. Por dentro, el cuerpo oscuro, negro, rojizo, pardo, toda la oscuridad de los pulmones, los huesos como barras resecas y terrosas, las masas que palpitan con torpeza, esas tétricas bolsas malolientes. Todo esto sucede tras los ojos cerrados al final de la noche mirando al interior. Piensas cuál fue su nombre, qué embaucador de oficio sacralizó esa selva, sublimó ese discurso, ese que hace creíble la posibilidad de no estar siempre solos. Y uno último de esta serie. Este sí lleva la soledad en el título, Sola en casa, infinito. El signo que acompaña al título es el signo del ocho tumbados, el signo del infinito. Y es una parodia de esta película infame que se llama Sola en casa 1, Sola en casa 2, Sola en casa 2 es un niño aborrecible que desde cuando se suma por la televisión. Bueno, Sola en casa, infinito. Ya solo soy fragmentos, piezas sueltas de mí, pero no soy la mano que me une. En la pantalla el mundo me grita cuarteado, feliz, amargamente, cítricamente luminoso, con su necia alegría de refresco. Solo soy mis fisuras, también el mundo es solo sus fisuras. Y creo que ya sí, han pasado dos mil. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí también me gusta mucho venir a Bilbao, así que agradezco mucho la invitación a participar en esta jornada. A hacer lo demás, junto a Aurora y a Juan Antonio, que son dos poetas que admiro y que quiero mucho. Y aparte de su poema, les envío otra cosa, su formación clásica. Más por la tradición herénica de Aurora, más en la tradición latina de Juan Antonio. Yo, como soy de Cádiz, me tengo que conformar con ser de tradición más fenicia. Pero eso sirve poco para la poesía, sirve poco. Al intentar acogerme a la proposición de hablar de la soledad, me he dado cuenta de que no es un asunto que yo trate mucho en los poemas. En un sentido más o menos convencional, tanto la soledad como un privilegio, la soledad como una maldición. Lo que sí, buscando poemas, lo que sí he visto es que es una constante que es la de la idea de la soledad ante uno mismo, el desconocimiento repentino de la propia identidad. Eso sí se repite en muchos de mis poemas, entonces lo voy a leer un poco por ahí. Ese, por ejemplo, tiene como título un verso de una canción de Pink Floyd, Remember When You Were Young, y una cita también de la canción que dice Revelaste el secreto demasiado pronto. El tiempo, al invertir su curso en la memoria, deja de ser real para ascender al ámbito inestable de la fantasía y te lleva a quien no eres, a donde no estás, al espacio ilusorio en que se funden el dato y la conjetura. Pero recuerda cuando fuiste joven y el olor que tenía la vida y el olor de los cuerpos y el de las noches que terminaban como un adorno de plenitud porque todo acababa renaciendo en ti, porque todo era confusión y verdad desde la inocencia de lo que se piensa invulnerable. Recuerda, hermano ya inexistente, lo que fuiste cuando tu cuerpo era esclavo de ti y no al contrario. Recuerda lo que debes olvidar para poder seguir pensándote en tu tiempo. Y agradece a este meticuloso sinsentido el haberte otorgado la inconsciencia necesaria para creerte dueño de tus actos navegante de un mar de estelas infinitas, sueño claro en el sueño de las sombras. Recuérdate en el tiempo y no te duelas. Sigue brillando, diamante loco. Nada puede tener más valor que la vanagloriosa juventud. Pero no olvides que todo es avanzar no hacia quien eres, sino hacia quien vas dejando de ser para al fin encontrarte con las manos vacías de ti mismo. Recuerda que en ese diluirse está el secreto y el tesoro. La respuesta final. La no pedida. Es un poema muy antiguo, casi más rico que yo, que tiene como título La diferencia, y que, bueno, intenta reflejar esa... Pues también, yo voy a decir un poco por los pelos la idea de la soledad creativa. Tú dando a una metáfora su sigiloso espectro de sentido. Tú cuidando ese ritmo, la cadencia de sombra de tu verso, y a su música dejando confiada la memoria. Tú, afanado en un verso que te exprese, tú, entre la oscura luz, mientras afuera la vida se destroza en su esplendor, inocente y rotunda, y en nada parecida a ningún ejercicio de elegía. Termino con este, que tiene como título Las contradicciones. Lo que pasa en ti, está pasando en otra parte. Estás en el lugar en que no estás. Tu petición de olvido se resuelve en memoria. Pareces una sombra disfrazada de humo. Has conseguido al fin ser el que huye de sí para acabar aún más consigo. Señor de una tiniebla vagabunda, ¿Tú quién eres? Vigía de la luna itinerante, ¿Tú qué buscas? Secuencia de una larga irrealidad. No te preguntes. Muchas gracias. La profesionalización. Ahora, estoy diciendo, después de haber oído a Aurora y a Felipe, no es lo mismo que cuando empecé, y así debe de ser, porque no es un... Hay algo de... No sé si de orquesta de cámara, algo de pequeño coro, pero en el que voy a intentar continuar, poner el contrapunto. Hay una miniatura bizantina en la que hay una vuelta por... Voy a dar una vuelta por algunas cosas que ya se han presentado aquí, algunos momentos por los que pasamos todos a dormirnos o a despertarnos. Y en la poesía, escribir poesía, hay un momento de vigilia o de sueño que... Códice. Entre la noche y el amanecer está el poeta, está la poeta. Así la han dibujado en una miniatura bizantina. Cuesta encontrarlo dentro del salterio. Hay que pasar las hojas de vitela con paciencia. En el códice precioso, ahora yo que no puedo dormir, recuerdo todo eso o un detalle de todo eso en el que cabe todo. No necesita mucho más mi sueño. La verdad es pequeña y su belleza orientará al que está desorientado. Es el profeta Isaías y lo de la verdad es pequeña lo dice Platón que es un golpe genial porque tenemos realidad pero la verdad es poca cosa. De la soledad, a mí hay un asunto que me interesa y en un personaje al que admiro mucho que es la soledad cultural o política o religiosa de las personas que nadan contra corriente y que se dan cuenta de que no va a haber manera de resolver esto y que tienen que seguir y en algunos casos pagándolo con su propia vida. El retrato de Tomás Moro en la Flick Collection. Está dedicado a un amigo mío, Marco Antonio Santa María que habrá sacado una oposición a la Universidad Complutense así que como esto va en streaming por ahí a Marco Antonio Santa María. Retrato de Tomás Moro. Y me refiero a Tomás Moro. Me habría gustado ser como él, Cirós, leer libros latinos y escribirlos. Pensar en otro país donde los hombres pudieran ser felices uno a uno repartiendo su vida entre el cultivo de la tierra, el descanso y el estudio. Soñar una metáfora, inventar en un libro de oro una palabra para esa isla nueva en griego antiguo. Me habría gustado ser como él, poeta y profesor. Dejar para el futuro un puñado de versos encendidos en los que únicamente pido un poco de sol, tener alumnos, escribir cartas a mis amigos y una carta a mi universidad, narrar la vida de alguien a quien admiro, traducir, combatir la tristeza en un ensayo. Y ser Lord Canciller, regir el mundo y mi patria, tomar las decisiones de gobierno a la vez con la prudencia del que aspira a ser sabio y con la audacia del poeta, posar para un retrato de Hans Holbein, el joven, revestido de mi mejor atuendo, el que me pongo para ir a ver al rey o ya ni estudio para leer a Virgilio lentamente. Me habría gustado merecer el noble título de humanista, ser alegre, gentil, bienhumorado y a la hora de la verdad tener la valentía de este hombre tranquilo que está aquí en el salón más bello de una casa junto a la chimenea. Mientras fuera el viento helado de noviembre arrastra las últimas partículas de oro que ha derramado el parque por la quinta avenida este hombre que eligió morir igual que Sócrates y Cristo. Vamos a ver por qué. Quiero honrar a... Porque claro, hablamos mucho, Laura y yo a veces, pero nunca hablamos de esto, pero hay unas declaraciones que ella dice que la cultura es un paliativo quizá aún y luego la religión ya... Pero que si no, pues la cultura y no lo dio más... Recuerdas el doctor el año pasado en nuestra universidad y un siglo antes hicimos doctora a otra poeta Santa Teresa de Jesús. Esto va más bien por la poeta Teresa de Jesús, tan sin ruido. Quienes amamos este mundo tanto tenemos que aprender, pero ¿en qué libro perdido de Picur os enseñaba que el ascetismo tiene su dulzura? No desapego, no desprendimiento, como acabamos de decir también, no quiero aprender eso, no es lo mío prendado como estoy de cada cosa, desasimiento, sí, cómo se hace, cómo se cumplen esas cinco sílabas que escribió una mujer en esta orilla de nuestro río, cómo ir aprendiendo, será posible detalladamente llegar a todo, pasar cerca y luego dejarlo todo vamos paso a paso, dejar atrás la fiebre, no el amor, porque el amor entonces se parece al manto azul en el que se han borrado las estrellas de oro poco a poco y así es más bello, algo ha sucedido y algo va a suceder, el mármol blanco no tuvo prisa, esperó debajo de la policromía, está tiempo al tiempo como una amanez, todo nos llega tan sin ruido, así nos preparamos para Dios que estará también en todo cuando ya no esté todo. Y el momento ese de dormirse, que también tiene su tela, ¿no? Un podcast sobre Dante a medianoche. Un podcast sobre Dante a medianoche me trae serenidad, doy por perdido el mundo en esta época sin citas, todos son datos multitudinarios que conducen al odio, pero suena como una letanía en italiano la conferencia que va compartiendo el sentido que tiene cada cosa en el todo y así cada palabra en el lenguaje. Ya no me parece que se haya extraviado la esperanza. Alguien habla de amor en el principio de una nueva jornada. Entro en el sueño onde usidei romani, il gentil semo. Voy a leer dos poemas que he escrito ahora en Nápoles. Uno de ellos es para el que he dado tantas vueltas de si proyectar o no la foto. Les cuento, en la foto sale lo mismo que en el poema. El poema es una foto de móvil o viceversa o en la foto es un poema que muy a menudo lo son. Y estos tres que yo vi en el puerto, no en el de Nápoles sino en el del pueblo de pescadores al lado, en el de Margerina, estaban solos pero ahora verán que todos los conocemos porque se llevan muy bien la soledad. Y estaban indiferentes al Vesubio, pasan la mañana en el puerto los tres ratos, tomando el sol de enero y su dulzura intermitente. Solo uno mira al mar si es que lo mira, entre cerrados o cerrados sus ojos. De los yates, del agua plateada solo importa la calma general. Si están absortos en algún pensamiento o si dormitan no hay tanta diferencia. Están atentos pero de lejos al rumor del mundo. Tampoco el tiempo y la eternidad resultan tan distintos. El secreto es prescindible a las categorías. Más que para la cámara del móvil parece que posaran durante horas para un retrato regio. Están perfectos en una página de los emblemas de Alciato bajo el rótulo latino Serenidad. Los veo en un grabado, en un tapiz normando, en el escudo de la propia ciudad. Imagen suya para un logo moderno alegoría de la vida mejor. Los verdaderos símbolos desconocen que son símbolos. Y voy a terminar con un poema griego, cosa que le robo a Aurora un poco y que creo que haya tan griega y en Nápoles tan romana, tan griega, tan todo, tan española, tan barullera, tan italiana. Pero yo estaba viendo y hay una cosa que tranquiliza en una ciudad tan caótica es que de algún modo uno nota la providencia evitando choques, atropellos, desastres y todo va bien y ellos y entonces se está moviendo el cabo posilipo y el aspecto griego de todo esto. Y de fondo, una cuestión que no lo he leído de un comienzo en el que hablo de mi solidaridad cultural, pero son redundancias y te llevo mal la época y me consuelo mirando al pasado o al futuro, pero lo llevo mal para que no nos vamos a engañar. Sobre el cabo posilipo los pios a contraluz desde esta lejanía tan cercana parecen una tropa de marinos recién desembarcados. Inaugural para ellos la alargada, la de la que se adentra no en el mar sino en el cielo desde el mar camino hacia lo alto roto en orden suben nautas alegres fundadores quieren acrópolis entonan entusiastas las palabras ondean polisílabos aprendidos de Homero formas puras por el rosado firmamento apenas dibujados en vaso de cerámica viva los reconozco los he visto muchas veces esbeltos, luminosos helénicos las cúpulas se suman a su ascenso vibrátiles la brisa cimbrea el universo entero voy con ellos es la hora y el lugar respiro el claro mar aquí descanso de esta época oscura que nos ha tocado escucho atentamente y hago mío el bullicio feliz que los precede las hojas cantan en dialecto joni era que decirnos andaluzas yo tengo que escucho un poema sobre la plaza Garibaldi de Nápoles que yo creo que es el espacio más caóticamente loco que he visto en mi vida y tengo un poema y la próxima lo voy a ver humildemente voy a complementar el tuyo por lo que no pero es que sí me parece completamente pues si montemos una napolitana en algún sitio a ser posible en Bilbao y si no nos vamos a ir a Nápoles la jornada napolitana en Bilbao Bilbao es muy cosmopolita yo creo que debe haberlo sido siempre muy cosmopolita pero ahora la respira uno también pues yo no me he puesto no me he puesto de acuerdo pero con mi querido Juan Antonio acudo al mar también sigo con el mar y con con esta serie que que decía de poemas que en realidad son búsquedas de paliativos para la para la soledad este se titula escala que es la escala que mide la la altura de las olas y es un un himno a a las olas hay caridad en las olas se llevan no sé a dónde las soledades tóxicas quizá algún depósito de infiernos te toman la amargura la disuelven la lavan trabajan como un músico las olas son construcciones frágiles de presente purísimo su armonía liquida todo tu sucio caos trabajan como músicas y no sólo las olas no sólo el mar también acompaña pues un buen cóctel una buena copa de vino incluso en soledad mejor en compañía pero pero también en soledad se puede conversar con por ejemplo con un negroni a mí me gusta mucho el negroni y lo comparto con un ese gusto con un amigo poeta con José María Micó que nos comentaba que en Italia desde luego es tan popular como el gin tonic y que se toma muy amigo negroni el negroni merece dos de los acertados epítetos que Saffo adjudicaba a Eros lisimeles y liquipicros dulce y amargo y desmayador es rojo oscuro y limpio como alguna pasión antigua y fulgurante el campari le da sabor a bosque libre y el martini un color a cuerpo húmedo por eso algún amigo recomienda brindar con dos o tres con uno mismo cuando la soledad nos deje sin conguilas sin atis sin faones y la música la música también acude a a salvarnos de la soledad partículas del don de la ebriedad está claro el plagio ¿no? para que no hay que decirlo ¿no? solo solo la música te ha dado lealmente partículas del don de la ebriedad la música andaliega con sus alas plegadas en la espalda descalza junto a ti la vida toda harapienta coronada de rosas compañera su sombra su caricia en los hombros tantas noches portadora de ramas de canciones agridulces balsánicas de violonchelos hondos heridoras guitarras arpas acuáticas buzukis como pájaros es la mano invisible que te saca a danzar desnuda tú en oscuros mentales habitáculos cuando ardes muriendo de soledad insaciada e indeseante la música la música morir será dejar toda esperanza de escucha y de armonía y sobre todo lo mejor para la soledad lo mejor es acudir a los amigos y llamarlos no es noche te vas quedando sola en el camino la vida ya no está donde solía pierde timbres de voz de pronto falta el ancla a bordo de la nave y eres buque incapaz de fondear amigas esperadme antes de que los rumbos se enloquezcan bebamos un buen vino amigos cae la tarde y es tarde y la noche no es noche al modo antiguo y hay otra otra manera de entender la soledad y por eso he dejado los últimos poemas que es una serie de tres y es una soledad jubilosa y que es una experiencia de soledad que también ante el mar es como más la he gozado pero podías es una serie que la bueno no es que hable directamente de ella pero sí que está ahí titulado cabo cabo de gata y puede ser el mar pero entiendo que también podemos estar el universo entero la soledad universal de la que formamos parte cabo de gata uno la costa extrema y terza abre de ir sola igual que vine sola hay tanto sol que el cuerpo se siente despojado y rico de ropajes dorados a la vez esa lección penúltima la de la soledad y su pureza la explican estas rocas iré haciendo resúmenes subrayaré los núcleos puliré los esquemas y esqueletos la visión y la cáusula la copa que querré vivar sobre la arena me las dará ese mar seco en su centro extraño con un rumor diamante mitológico dos tesoros que saqué que saqué de mirar en el mar unas olas muy tersas de carne de delfín una sirena caballana un bodeler quietísimo en el puerto galeradas del litoral del año dos mil de pasajeros un extremo calor de yodo y conchas rotas toallas voladoras la perspectiva de los argonautas piel tomando contacto con el vientre de arena de la orilla hambre soler de lial los mares del verano huelen a droguería orfeo orfeo vuelve a entremeter tu lengua entre las nuestras y tres algas esas guirnaldas hippies de las olas pelatina violeta en la mañana cuajando el horizonte la luna que convierte la mar en la cubeta de un fotógrafo frente al mar es más fácil dibujar para sí la proa de un retorno las velas de un deseo irás al mar para lavarte un sueño zarandearlo sobre piedras puras alumbrarlo a la luz de un aquelarre de ninfas mitológicas y ahogados recientes un aliento de luz de fondo fresco y verde y halitosis de barcas hundidas y sin épica redes como la sed para atrapar la pulpa que se mece paradojas del mar acarrea mensajes de vidas fragmentarias en botellas quebradas en golas rotas en barcazas rotas pero les pone alos suavemente fatales húmedos melancólicos y nada de la novela de la novela middle march de george elio que aunque firma como george era una mujer conforme a a los extraños convencionalismos de la época bueno el programa procura hacer una una meditación sobre sobre el pasado los días del pasado vagan dentro de ti como una secuencia matemática desordenada aunque con un resultado invariable esa nube de resolución que envuelve cada gesto y cada acto con que simulas la ya larga experiencia de una vida la firme incertidumbre de un saber la sabiduría contenida en el cansancio de sentir tu cofre del tesoro es la tormenta que resuena al fondo de esa simulación como resuena el eco de esa palabra cuyo sentido escapa a todos los idiomas la que pronuncia un alma para sí pero hay alegría en ese resonar la fuerza del latido memorioso que tutela la fuga de tu tiempo tu convivencia contigo mismo el más extraño para ti de todos los personajes que pueblan el reino imaginario en que ha sucedido mezcla del existir y de un ensueño de insomnio y aventura tú que diste por tuyo lo que surgió un instante en tu imaginación como el ojo diamantino de un dios que iba muriendo concluye que hay también plenitud en consumirse abundancia de la pérdida una totalidad secreta en el vacío este tu no saberte te instala en el centro ilusorio de un vivir que discurre ante el espejo como la silueta de un duende del bosque prodigioso de los deseos concedidos y de los que nunca habrán ya de cumplirse que acaban armonizados en la conciencia bajo la forma imprecisa de un único anhelo pues todo deseo prevalece más allá de su cumplimiento frustración al ser la conciencia del espacio que enfunde como en un calidoscopio realidad y quimera y realidad y memoria el recuerdo entre brumas del paraíso y la serpiente de plata que huyó de un paraíso los años en su fuga fueron acompasándose a una rara mezcla de curiosidad y resignación hasta que tu tiempo se detuvo de repente y sentiste como una sola cosa lo perdido lo hallado y lo aún por llegar de manera que ahora los días se suceden solo dentro de ti no ya en el mundo en ese punto de extrañeza has encontrado al fin la razón vaga ser eterno y fugaz y no ser nadie pero haber tenido la vida entre las manos fugaz eterno y nadie como agua que va buscando el cauce por el que fluye todo hacia sí mismo en este ya acabarse y seguir siendo en la noche callada del ser para la muerte aquel que en un día muy lejano frente a un horizonte entonces infinito se dio la bienvenida al universo y bueno me queda tiempo ¿te puedo pedir un poema? sí, está aquí sí, está ahí el primero es que hay una soledad de la que no hemos hablado que es la soledad de la infancia la fantástica soledad de la infancia y ese poema es muy bueno porque no lo lees venga, lo voy a leer infancia sí nunca más tuyo el mundo que entonces ni para ti de nadie el magma de la noche afantasmada la duermevela constituida en un ámbito de imprecisiones la radiante vigilia incomprensible los relojes eran tan solo máquinas no símbolos nunca el miedo más puro que entonces tan exacto el temblor de algo infinito naciente aún todo en ti y tú en ninguna parte absorto en tu vacío de prodigios habitante de Keti tirimundi y en realidad con casi nada tuyo tan solo el universo entre tus manos donde suiste di y tú quién eras hay respuestas posibles aunque no concluyentes el pasado como materia habitable por ejemplo el espacio natural de la anacronía esa casa del tiempo que no ha existido nunca esa casa sin tiempo que sigue visitando y termino con un poema muy cortito que los libros por muy cortos que sean nunca encuentran los poemas ¿verdad? si no les pones así tienen cinco páginas y no encuentran el poema que están buscando bueno este poema que en principio bueno en principio y al final fue una canción que le escribía a un amigo de que él la canta la canta muy bien Paco Cifuente tiene como título La locución del navegante y ya con esto cierro yo he sido el timonel de un barco hundido yo siempre fui la mar sin horizonte he sido lo que nunca mi destino imaginó en la hondura de su noche que abandoné mi sombra en otra sombra y ensombrecí el futuro con anhelos y nunca hallé el perdón de mi memoria al menos comprendí que nada es tiempo sino la percepción intransferible de un fluir sin un orden ni un sentido apenas un vagar en vuelo libre por dentro de la nada y de uno mismo eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu atención gracias 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 gracias